Opciones vinculadas a los procesos bancarios, como el monedero electrónico, que involucran a la transformación digital y el uso de las plataformas, son métodos importantes para la población. El monedero electrónico, como se conoce popularmente, es la bolsa Mi Transfer, que no necesita una cuenta bancaria, o sea, la cuenta del cliente está asociada al número telefónico de la persona, no necesita una cuenta de banco para poder hacer operación. O sea, puede tener depositado en ello un monto de dinero y con esa puede efectuar compras en la red propiamente de la empresa o de terceros que estén insertados en esa plataforma. O sea, es más cómodo porque hay personas que no tienen una cuenta, una tarjeta de algún banco y necesitan hacer operaciones y pueden tenerlo. O tienen algún problema con sus cuentas y pueden también contar con esta opción de pago en la red de comercio del país completo y de la propia empresa. Trabajar para posicionar estas acciones son prioridades dentro del sector bancario. Emilio Urquiza y Leticia Creas, Canal Cubano, de Noticias. ¡Suscríbete al canal!